¿Y al menos sabes a dónde vamos? Cállate, cara de lechuga. Estamos explorando, no importa a dónde vayamos. Solo decía, es que se me antoja una poción. Y a mí se me antoja que tú cierres la boca. Mira, hay personas por ahí. Pidamos indicaciones. Ah, bien, como quieras. Disculpe, señorita, pero mi amigo y yo nos perdimos y... Humano. Humano, 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 humano. Humano. Humano, humano, humano. Humano, 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 humano. Ah, parece que todos hablan así. Ah, qué desesperante. ¿Cómo puede alguien soportar ese sonido? No lo sé. Oye, mira, mira, es el niño de laboratorio. ¿Qué? Ese hijo de... ¿Qué está haciendo? Está... Ahora me alegro que no me haya elegido. Pues a mí me molesta ver a ese imbécil. Vaya, vaya, pero si es el señor, odio tomar buenas decisiones. Tienes mucho valor para mostrar tu cara en la misma área donde yo estoy. Oh, no. Ni creas que será tan fácil. Esta vez tendrás que ganártelo. ¿Qué esperas? Ay, Dios. Qué infernal tormento me espera esta... Miren quién es. ¿Listo para morir, escuiro? Creo que no entiendes la desventaja de tipo que tienes ahora. Y yo creo que tú no entiendes cuánto apestas. Oh, voy a disfrutar mucho esto. ¡Ay, por favor! ¡Eso no funciona! ¿Por qué no me enseñaste otros ataques? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Regrésame ya! ¡Vamos! ¿Qué haces ahí parado? ¡Eres el peor entrenador del mundo! Vaya, Charmander, te estás haciendo muy fuerte. Por favor, ya no me hables. Oh, qué cómodo es aquí dentro. ¿Qué? Espera un segundo, niño. No creo que esto sea buena idea. ¡Maldición! ¡Duele mucho! ¿Por qué me haces esto? ¿Eso fue lo mejor que puedes hacer? ¡No tienes las pokebolas para entrenarme! ¡Arriba! Oye, ¿qué pasó con el niño? Lo maté. Igual no nos iba a ser útil. ¡Al fin! ¡Soy libre! ¡Finalmente libre! No lo creo. Como veo las cosas, yo tengo sus pokebolas ahora. Lo que me convierte en su nuevo entrenador Pokémon. ¿Qué? No puedes hacer eso. Pues lo estoy haciendo justo ahora. Y voy a ser mejor entrenador de lo que él podría ser. Pues cualquiera superaría a ese niño. ¡Cállate! ¿No lo ven? No necesitamos de esos sucios humanos y su lenguaje absurdo. ¡Me tienen a mí! ¡Yo soy grandioso! Si formamos un equipo, podremos ser siempre el mejor. ¡Mejor que nadie más! Estoy dentro. No me importa, no tienen opción. Ahora vamos. No hay tiempo que perder. Muévanse. Tengo un buen presentimiento de esto. Yo ya no puedo sentir nada. Gracias por ver el video.